En el vídeo de hoy vamos a conocer a fondo la incubadora de 30 huevos de capacidad automática que os presentábamos recientemente. Hoy vamos a ver lo que son las mediciones de temperatura y humedad relativa para conocer un poquito por dónde van los tiros en el momento de buscarle la ubicación donde realizar las incubaciones como es completamente circular y tiene dos líneas de huevos uno más cercana al eje y otro más al exterior pues haremos dos mediciones una en la zona del primer eje y otra en la zona del segundo eso hablando de temperatura ya después en la humedad relativa pues con tomar una medida en un punto en concreto será más que suficiente ya que en un anillo exterior ahí va el recipiente o la parte dedicada al agua estamos ya en una esquina de la casa donde podamos tener nuestra incubadora de 30 huevos de capacidad automática para hacerle las mediciones de temperatura y humedad relativa tal cual nos llega de fábrica y en este sitio que hemos escogido para hacer nuestras mediciones y evidentemente practicar con el termostato en otro vídeo y todas las cosas todas las pruebas a las que queramos someterla por lo tanto lo primero que vamos a hacer es dar corriente ahí está a la incubadora fijaros cómo gira la bandeja una vez que aplicamos corriente este es el volteo automático de arrastre que trae este dispositivo este modelo y bueno voy a explicarte lo que vamos a hacer al ser una incubadora circular que todo el corazón de la incubadora está justo en el centro tanto la parte de volteo como el ventilador y la resistencia para la circulación de aire caliente pues al ser circular y tener evidentemente del eje hacia afuera en la misma distancia pues vamos a poner primero el medidor de temperatura y humedad en esta línea de huevos y después en la que está más cercana al eje con esas dos mediciones de temperatura en cada una de la línea de huevos sabremos prácticamente el mapa de temperatura en todo lo que es el habitáculo y por supuesto la humedad relativa en un solo punto será suficiente porque trae lo que es el depósito del agua en un carril o canalillo que trae a todo alrededor de la incubadora así que lo que vamos a hacer es añadir el agua primero aquí tenemos el botecito que viene precisamente para ello viene con la incubadora no sé si con uno habrá bastante o lo llenamos de nuevo no pasa nada para que se llene todo todo el círculo te recomiendo pues que veas todos los vídeos que estamos dedicando a esta incubadora porque ahí tendrás información prácticamente de todo hoy estamos midiendo la temperatura y la humedad relativa tal cual nos llega para ver si los parámetros son correctos o no pero si no fueran correctos y tuviéramos que hacer una calibración pues ya en otro vídeo hablaremos de cómo acceder pues al panel de mando del termostato que ya te digo que es muy simple porque tiene una rueda dentada que es donde se accede al menú de las funciones y una tecla hacia arriba y hacia abajo pues para realizar los ajustes que tampoco tiene mayor historia no ahora cuando terminemos de vaciar el bote y añadir el agua pues comprobaremos que el agua está ya a todo alrededor de la incubadora y ya buscaré por ahí el medidor de temperatura y humedad uno que sea bastante clarito para que podamos ver la lectura que nos marca en el interior sin tener que quitar la tapa de la incubadora simplemente cuando la tengamos que cambiar de una línea de huevos a la otra vale ya está el bote casi vacío ahora miraremos como te estoy diciendo para ver si el agua está ya a todo alrededor de la incubadora y después de lo que marque el medidor de humedad veamos la humedad interior que tiene pues ya veremos qué es lo que tenemos que hacer si es la correcta fijaros el bote vacío si es la correcta o si tenemos que hacer alguna cosita para conseguir en torno al 60 por ciento que es lo que necesitamos he quitado la tapa he comprobado que sí que hay agua veis que hay agua a todo alrededor ya tenemos lista pues para la medición de humedad y vamos a colocar como digo primero en la línea de fuego de fuera perdón lo que es el medidor de temperatura y humedad primero aquí fuera y ya después lo pasaremos al interior serán las dos lecturas que tengamos vamos a ver qué nos marca después de dejarla funcionando pues bastante tiempo porque el interior los parámetros tiene que dar lugar a que se estabilicen no podemos ponerlo y al cuarto de hora media hora estar midiendo porque entonces estaríamos cometiendo un error que es muy importante ya que nosotros mismos nos estaríamos engañando de qué parámetros tenemos dentro hemos puesto la tapa pues todo preparado para ver qué temperatura y qué humedad nos marca el termohigrómetro la verdad es que hoy tenemos suerte entre comillas porque hoy tenemos un día primaveral y tenemos ya de por sí temperaturas bastante altas de arranque lo que quiere decir que rápidamente va a coger la temperatura de funcionamiento y nuestro medidor pues rápidamente también empezará a darnos datos más o menos fiables pero ya digo esperaremos bastante tiempo para coger esa lectura y para pasarlo después a la línea interior he metido ahí un poquito de zoom y ya veis lo que marca en estos instantes 34 con 1 va subiendo poquito a poco y la humedad relativa en torno al 35 y subiendo tener en cuenta de que el agua es tal cual sale del grifo por lo tanto la humedad relativa la tendremos estable cuando ya el agua se caliente y también por supuesto cuando la incubadora llegue a su temperatura que trae programada que ahora después la veremos más adelante estaremos aquí pendiente con un primer plano en otro caso del termostato para ver las transiciones a partir de qué grados tiene la mínima y la máxima pues para conocer un poquito más de esta incubadora la dejamos aquí un rato en el vídeo va a ser dentro de nada pero ya digo un rato para que se estabilice y después volveremos a cambiar de nuevo el termohigrómetro lleva ya bastante tiempo la incubadora en funcionamiento vamos a echar un primer vistazo aquí de cerca veis que la temperatura que marca es 37 con 9 grados centígrados y una humedad relativa del 54 pues bien pusimos el medidor aquí en el lateral pero ya con los volteos que ha hecho durante este periodo pues ha cambiado la posición y ahí tenéis lo que marca el termohigrómetro en la línea de huevos exterior la humedad relativa pues 54 veis la calca con el medidor de humedad que trae la incubadora pero ahora mirad la temperatura 37 con 9 cuando aquí pues prácticamente tiene 33 con 9 los casi 34 lo que quiere decir que tiene una diferencia de 4 grados de temperatura si hubiésemos cogido la incubadora tal cual nos llega de fábrica y la hubiéramos puesto aquí como cualquiera que compra un dispositivo nuevo y está deseando de probarlo pues estaríamos realizando la incubación a 33 con 8 33 con 9 grados centígrados cosas que ahí no sacaríamos ni un pollito de los huevos que pusiéramos en la parte exterior de la bandeja de huevos ya veis 33 con 8 37 con 9 que diferencia más brutal tiene 4 grados prácticamente la diferencia de temperatura de lo que nos marca lo que es el termostato de la incubadora a lo que realmente tiene en el interior lo que sí podríamos dejar en la humedad relativa 54 54 55 como veis va fluctuando dependiendo de la temperatura y demás pero pero nos podemos fiar de ella no lo que ocurre es que podríamos intentar pues que fuera un poquito más alta todavía si cabe podríamos realizar alguna que otra pulverización a lo largo del día pero ya digo la humedad podría valer pero la temperatura para nada es mucha diferencia y la temperatura de incubación a la que someteríamos los huevos sería muy muy poquita pues hemos abierto la incubadora se está restableciendo todavía de del tiempo que ha estado con la tapa quitada para poner beige el termohigrómetro lo hemos metido ahora en la otra línea de huevos más pegada al eje vamos a dejarlos ahí un tiempo y lo mismo que estamos enfocando ahora así cerquita pues tomaremos lectura vamos a aclararlo ahí tomaremos lectura de lo que marca en la línea de dentro más cerca al eje ya habéis visto que tiene una diferencia de 4 grados nada más y nada menos en la parte de fuera vamos a esperar para tener toda la información de esta incubadora con la temperatura y humedad que yo creo que la humedad poco va a cambiar pero si la temperatura a lo mejor puede cambiar ahí más pegadita al centro aquí sigue nuestra incubadora con su funcionamiento tal cual y llega pues la hora de echarle otro vistazo la temperatura 37 con 9 la humedad relativa en el 54 por ciento pues miramos el termohigrómetro que tenemos en el interior y ahí está vamos a ver que se enfoque bien pues tenemos 52 por ciento de humedad relativa y 35 grados prácticamente de temperatura lo que quiere decir que aunque pareciera que no cambia la temperatura y la humedad relativa simplemente del interior al exterior de la bandeja para que veáis muchas veces lo complicadas que pueden resultar las cosas que parecen fáciles en un principio y así todo con los datos que tenemos ahora podemos ver que siendo circular y demás saliendo el aire caliente a esta altura con esta parte que tiene aquí para que el aire caliente salga justo al centro de las dos líneas de huevo pues incluso así nos varía la humedad relativa poco un 2% aproximadamente pero la temperatura nos cambia un grado nada más y nada menos y eso que fijaron la separación que hay entre las dos hileras o las dos partes de huevos en forma circular como podéis comprobar pues estos son los datos que necesitábamos saber para conocer un poquito más nuestra incubadora qué quiere decir pues que tal cual está tal como nos ha llegado pues no sacaríamos te aseguro que no ningún huevo de los que metiéramos y el caso es no funciona entonces no simplemente que en el lugar que le hemos buscado en nuestra zona donde vivimos y demás y con la temperatura el tiempo la climatología que tenemos actualmente necesitamos hacer una calibración de nuestra incubadora por hoy vamos a dejar el vídeo aquí ya si sigues pendientes a la serie de vídeos que estamos haciendo con esta incubadora que estamos analizando a fondo pues dentro de muy poco andaremos por lo que es el termostato y le haremos esa calibración para hacer que dentro en el interior realmente tengamos una buena temperatura y una buena humedad relativa para obtener buenos resultados con este modelo de incubadora automática de 30 huevos de capacidad es muy importante que hagamos esta operación con la incubadora en el momento que la compremos porque porque tenemos que conocer a fondo qué es lo que ocurre en el interior a qué parámetros vamos a someter a los huevos que decidamos incubar por eso aunque este vídeo no ha durado mucho lo cierto es que se necesita bastante tiempo porque para tomar una lectura tienen que pasar unas dos horas para estar seguros de que esas medidas son exactas o son de confianza que ya los parámetros se han establecido que se han mantenido durante cierto tiempo en el interior para que podamos considerar que ya son estables si lo hacemos con prisa nosotros mismos nos estaremos engañando y veremos los resultados negativos en cuanto hagamos la primera incubación por eso es lo que hacemos en la metodología que seguimos cada vez que analizamos un nuevo modelo pero creedme si os digo una vez más que es muy importante que la hagamos no 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 Gracias por ver el video.